Quinta Guajira Ya llegó la Navidad Todos los niños contentos Ya llegó la Navidad Todos los niños contentos Muchos juguetes pidieron A Santa Claus en Navidad Y todos los niños buenos Ya se ponen a jugar Y todos los niños buenos Ya se ponen a jugar Porque Santa Claus les trajo Juguetes de Navidad Sabor para mí Y en las teclas Pino Rodríguez Pino Rodríguez Pino Rodríguez Pino Rodríguez Pino Rodríguez Gracias por ver el video. 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 Gracias.